Contar un chiste que él solía contar y tratando de sacarle una sonrisa. Guillermo, hay algo a mí que me indigna, y quiero saber si sigue siendo así, que tiene que ver con que, habiendo pasado tantos días, tengo entendido que ningún familiar de toda la cantidad de familiares que tienen estas 10 personas se comunicó con los padres de Fernando ni con ninguno de ustedes. ¿Esto es así? ¿Esto sigue siendo así? ¿Nadie llamó para pedir disculpas, para ofrecer un abrazo? Es bastante horroroso lo que me decís. Le mataron a su hijo, papá. Le mataron a su hijo a patada. ¿Y qué disculpas va a pedir? Por lo menos, ya sé que no hay nada que puede volver a Fernando, pero las disculpas, por lo menos, aunque no reciban nada, tienen que estar. Un remordimiento. Algo, demostrar que algo pasó. Un arrepentimiento. Una demostración de que son seres humanos, básicamente. No son seres humanos esas personas. No son seres humanos esas personas. Sin duda. Para nada. Están lejos de ser seres humanos. Guillermo, además de que seguramente están devastados y que nosotros no podemos comprender lo que les pasa. Nosotros vemos, observamos, nos conmovemos, pero claramente estar en la piel de ellos debe ser tremendo, lo más difícil que le puede pasar a un ser humano. ¿De dónde se agarran? ¿De Dios, de la fe, de la justicia? ¿De dónde? Y de Dios no hay otro camino. Tratamos de, todos los días salimos a la iglesia, a la misa, después venimos, rezamos. Tratamos de, de que Dios nos dé la paz, la tranquilidad y nos pueda demostrar el significado del porqué se fue de esta manera. Sabemos que en algún momento cada uno vamos a irnos de esta vida, pero de esta manera mi primo no se lo merecía. Ni ninguna persona merece morir en manos de otros bastardos inhumanos. Nadie. ¿Vos eras muy allegado a él? ¿Compartían mucho? Sí, bastante. ¿Qué recordás de él? Y, con, y, era bastante travieso, le gustaba hinchar, le gustaba el agua, cada vez que se iba a Paraguay, mi tía le llevaba con sus, con sus abuelos maternos, se iban al arroyo, también venían con nosotros, y, todo era alegría, ¿qué querés que te diga? Es un pibe bueno. Guillermo, ¿cuánto, Tomás te saluda y te mando un abrazo muy afectuoso. Gracias. ¿Cuánto están resguardando de todo este trajín mediático, tanto a Silvino como a la mamá de Fernando? Digo, ¿cuán permeables están siendo ellos a todo lo que se dice en televisión, a todo lo que se comenta, a lo que se publica? Y se están haciendo, por supuesto, un seguimiento con el doctor Burlando de la causa, de cómo va avanzando la causa. Y, de momento, te digo que nosotros no tenemos ninguna noticia, no miramos la tele, no recibimos llamadas, solamente yo recibo las llamadas y, si siento que me están tratando bien, que es acorde a lo que están pidiendo, me atrevo a responder las preguntas. Es decir, no hay palabras, ellos están destruidos, estamos tratando de darle todo el ánimo, todo el cariño, todo el amor que se pueda dentro de todo, ¿verdad? Y es difícil. Claro, claro. Me contaba, Guillermo, chicos, que cuando él toma la iniciativa de salir con Silvino y con Graciela a tomar un helado, a pasear, aunque sea a distenderse un poco, a tomar un poco de aire, que la gente reconoce a Graciela y a Silvino y se le acerca y que la gente los ve y se pone a llorar y empatizan con estos padres a los que le arrebataron la vida de su hijo. Es muy emocionante eso, ¿no, Guillermo? Sí, bastante, vos te vas en la calle, no fui, como te digo, nos fuimos a la plaza varias veces. Yo, principalmente, soy la persona que le está sacando, por lo menos, de la pieza para que puedan tomar un poco de aire, ver algo, por lo menos ver el sol. Y es desgarrante cuando vamos caminando, abrazando, le voy abrazando a mi tía y viene una persona y como que le mira y se quiebra. Sí, claro, claro. Se quiebra y caminamos una cuadra más y aparecen dos, tres personas y se quiebran, se quiebran. Es que el amor por un lado... Tenemos que volver porque es imposible.